Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas de BBC Televisión Ponceña. Ya estamos con esta señal exactamente en este sábado 29 de diciembre desde el Estadio de Liga Deportiva Cantonal, donde los campeones de la cita juvenil en Fútbol Sub-14 Intercantonal, ganando el título el pasado domingo 19 de diciembre, hoy reciben un justo y merecido reconocimiento. Aquí estamos con los alumnos directivos de la Liga Deportiva Cantonal Ponce Enríquez, que preside Wilson Tolongo Iñiguez, y en la vicepresidencia tenemos a Valdor Bermeo Cabrera, quien ha llegado a propósito junto a su señora esposa, la General Leila Rodríguez. Vamos a escuchar la intervención del maestro de ceremonia. ...el campo deportivo después de algunos años de permanecer sin lograr este tipo de galardones. Señoras y señores, amigos seguidores de BBC Televisión Ponceña, Bienvenidos, bienvenidas a este acto de reconocimiento. Entregamos la palabra inmediatamente al señor presidente de Liga Deportiva Cantonal, el señor Wilson Tolongo. Escuchemos. Muy buenos días, estimados padres de familia, madres que hoy nos honran con su presencia, destacados deportistas, aquí a nuestro vicepresidente de Liga Cantonal y a la vicepresidente de la Comisión de Fútbol, el señor Valdor Bermeo, a su digna esposa que también nos honra con su presencia, a Fuerzo Carvajal que siempre ha estado aquí involucrado en el deporte de Ponce Enriquez, nuestra secretaria y a Alex también como entrenador. Es para nosotros el día de hoy un placer enorme haber reunido a toda la mayoría del directorio y a los chicos que supieran representarnos en el Festival Intercantonal Provincial habiendo obtenido el primer lugar. Como ustedes saben, es justo el homenaje que hoy vamos a hacer, el reconocimiento a todos los chicos que dejaron en alto el nombre de Ponce Enriquez. Nos representaron muy bien, estuve presente allí, entonces estoy testigo del esfuerzo que hicieron en dos encuentros. Entonces, como personas de bien y como ente representativo del deporte de Ponce Enriquez, estamos hoy haciéndoles un pequeño reconocimiento. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes chicos y quiero también agradecer de antemano a ustedes por el esfuerzo que hicieron durante un mes en representación de Liga Deportiva Cantonal. Esperemos que disfruten de este pequeño evento que hemos realizado para ustedes. Gracias. La intervención del señor presidente de Liga Cantonal en Ponce Enriquez, Wilson Tolongo. Wilson Tolongo, son los logros que obtiene este nuevo directorio de Liga Deportiva Cantonal. A continuación, escuchemos también las palabras de un gran hombre que, a través de su presencia dentro del ente rector del deporte Ponceño, también le ha dado un giro espectacular. La transformación ha sido efectiva y notoria al mismo tiempo. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso al señor Valdor Bernardo Cabrera, presidente de la Comisión de Fútbol. Escuchemos. Hola jovencitos, buenos días, madres y padres de familia, compañeros del directorio, compañera secretaria, compañero técnico del grupo que quedó campeón, amigos en común, a mi esposa. Gracias a todos y cada uno de la televisión Ponceña, gracias por estar presentes, por apoyar y aportar, a dar a conocer. Hoy no somos reconocidos nosotros, hoy nosotros somos los que reconocemos el talento de cada uno, perdón, de los deportistas, que nos han hecho quedar muy bien al canto. Decía Alex en alguna ocasión, fui yo campeón alguna vez y ahora como técnico vuelvo a ser campeón. Y eso es lo importante, saber que la nueva directiva, el nuevo directorio, ya va sacando logros con el aporte y el apoyo de cada uno de nosotros como dirigentes y más aún todavía con el esmero y el esfuerzo de estos jóvenes talentos que tenemos y poseemos en el cantón Camilo Ponce Enrique. Quiero decirles a cada uno de ustedes jóvenes, han dado todo, han dejado todo en la cancha, nos dieron la satisfacción de ver los campeones y de vernos campeones como Camilo Ponce Enrique y por lo tanto lo que estamos haciendo hoy como directiva es solamente un detalle, ustedes se merecen muchísimo más. sigan trabajando, sigan rindiendo como lo están haciendo ahora, que ustedes van a ser futbolistas profesionales y de los buenos más adelante. No descuiden el estudio, que eso es importante. A ustedes compañeros desde la directiva, como ven, en el poco tiempo que estamos aquí, hemos logrado transformar los escenarios y espero, tengo la aspiración y la plena confianza de que para el próximo año, para el próximo homenaje que tengamos que arrendir a nuestros deportistas, lo vamos a hacer en un local propio, adecuado, como se merece Liga Deportiva Cantornal. Hoy estamos acá afuera. Con todo esto, jovencitos, disfruten este pequeño reconocimiento, como vuelvo y repito, pero de corazón para ustedes, para incentivarlos, para que sigan dando todo y para que puedan dejar más triunfos, más trofeos, más medallas para el Cantón Camilo Ponce Enrique. Con todo esto, a todos y a todas, les invito al Cantón Camilo Ponce Enrique a sumarse. La transformación se está dando desde Liga Deportiva Cantornal y esperamos lograrlo lo más que se pueda con el riego, con el estadio, porque poco a poco se va construyendo y poco a poco se va adecuando para que incluso hoy en día los padres y madres de familia que vienen a espectar el fútbol de sus chicos puedan tener cómo hacer sus necesidades. Muchas gracias. Excelente la intervención del directivo, vicepresidente de Liga Cantornal, Valdor Ormeo, Valdor Ormeo Cabrera, bien conocido como el amigo del pueblo, damas y caballeros. Es importante recapitular aquel histórico día, domingo 9 de diciembre, en el que BBC Televisión Ponceña fue invitado a participar de esta semifinal y final en el Cantón Huachapala, en la provincia de La Suay, señoras y señores. Y ahí estuvimos siendo testigos del arduo trabajo deportivo, siguiendo paso a paso las recomendaciones de su director técnico, Alex Gómez. Recordar también que en esta selección hay nueve jugadores que pertenecen, forman parte de las filas del club Valdor Bermeo Cabrera. A continuación vamos a ceder la palabra para que nos cuente la experiencia vivida en aquel histórico día, domingo 9 de diciembre. Llamamos al capitán con la ovación de todos, por favor, Pablo Ochoa Jr. nos acompaña para que nos comente las vivencias, las experiencias vividas en aquel día. Bienvenido, Pablito. El capitán del equipo campeón, Selección Ponce Enríquez, en el intercanto en el sub-14, Pablo Ochoa Jr. Primeramente, quiero dar un agradecimiento a Dios por las grandes bendiciones que me ha dado. A mis padres que me han ofrecido un amor incondicional, a mi técnico, Alex Gómez, que ha hecho bastante por nuestro equipo y ha sido muy responsable. A nuestro gran amigo Valdor Bermeo y a su amada esposa, y a todo lo que conforma la Liga Deportiva Cantonal. Gracias, porque nos ayudan a nuestra juventud por medio del deporte, para no estar en vicios ni en drogas. Gracias, Valdor Bermeo. Gracias, también, a su amada esposa. Gracias. El capitán de la selección campeona, en la cita sub-14 provincial, a Pablo Ochoa Jr., bajo esa competencia intercantonal en Azuay. El capitán del equipo, la selección. La selección, Camilo Ponce Enríquez, Pablo Ochoa Jr. Ya esto está escrito en la historia y formará parte de la estadística de que Camilo Ponce Enríquez, con esta oncena de jugadores, logró ese galardón muy importante para Camilo Ponce Enríquez. A continuación, vamos a hacer la entrega ya del reconocimiento, los reconocimientos a cada uno de los jugadores. Y permítame dar lectura a uno de ellos. Si le pasamos también una a la pantallita de BBC Televisión Ponceña, se nos ayuda ahí para que puedan observar. Entonces, mientras acá damos lectura, que dice el texto lo siguiente. Liga Deportiva Cantonal Camilo Ponce Enríquez, confiere el presente reconocimiento al deportista Shangalimbay, suya Jaime Altair, por su excelente desempeño en el Festival Intercantonal 2018, en la disciplina de fútbol, organizado por la Federación Deportiva de la Azuay, obteniendo el primer lugar disputado en el Cantón Cixi. Camilo Ponce Enríquez, 29 de diciembre de 2018, atentamente. Wilson Giovanni Tolongo Íñiguez, presidente de Liga Deportiva Cantonal Camilo Ponce Enríquez. Señor Elías Valdor Bermeo Cabrera, vicepresidente de Liga Deportiva Cantonal. Señorita Amanda Narváez Villacrés, secretaria de Liga Deportiva Cantonal. Entrega el señor presidente este primer reconocimiento. El aplauso fuerte, por favor. Con el mismo texto procedemos a la siguiente entrega de reconocimiento para el deportista Maldonado Ochoa Giancarlos. Entrega el señor vicepresidente de Liga Deportiva Cantonal. La entrega la hace el vicepresidente de Liga Cantonal y presidente de la Comisión de Fútbol, Valdor Bermeo Cabrera. La entrega a Giancarlos Maldonado, en este preciso momento. Es el reconocimiento a la selección campeona en la cita provincial, organizada por la Federación Deportiva de la SUA y con el título, Pablo Yair, entrega a Alberto Vázquez. La selección de Fútbol Sub-14, Camilo Ponce Enríquez. Luis Alberto Vázquez Echeverría, también formando parte de este directorio nuevo de Liga Cantonal, entrega a Pablo Ochoa Junior este merecido reconocimiento. Qué bien, excelente iniciativa. Felicitaciones, Liga Cantonal. Una fecha especial cuando estamos a dos días de cerrar la temporada, a dos días de despedirnos en este año 2018. El siguiente reconocimiento es para el deportista estrella Loor Darly Adrián. Entrega el señor presidente de la Comisión de Fútbol, Valdor Vermeo Cabrera. Darly Estrella Loor y su reconocimiento, de manos del presidente de la Comisión de Fútbol, Valdor Vermeo Cabrera. Siguiente reconocimiento para el deportista Ramírez Ochoa Oliver Enrique. Entrega a Wilson Tolongo, presidente de Liga Deportiva Cantonal. ¿Qué presidente? Ahora. Oliver Enrique Ramírez. El goleador. El goleador. Claro, encantamos nosotros. Felicitaciones. Los goles. A ver, por favor, para acá, capitán, mi estimado amigo, venga, venga. Oliver Enrique. Hacemos un par aquí. Claro que sí, por supuesto. La experiencia vivida en aquel estadio. Muchos goles, mucha alegría, mucha ovación para ti. ¿Qué tal? Bien, pues, compañerismo y todo, pues, llevaron a ser campeón de este cantón. ¿A qué club perteneces? A Valdor Vermeo Cabrera. A mucha hora. Un aplauso fuerte entonces para él, por favor. Muchas gracias. Oliver Enrique Ramírez. Lo comenta Angélica Paneso. Muy bien. Nuestra compañera. Un chico al igual que club que vino de Medos Amás. Qué bien. Es importante destacar esta actuación. Entrega la señorita, señora secretaria Amanda Narváez Villacrés. Más premiazones. Las premiazones son estímulos, precisamente, son estímulos, precisamente, que se están entregando a cada uno de los deportistas. En este caso, los integrantes de la selección del sub-14. La campeona, la campeona en la provincia de la Azuayt, dentro de la sub-14. El siguiente reconocimiento para el deportista Vera Peralta Juan Diego. En buena edad. Para ello invitamos al señor Félix Merchan. Precisamente en esta etapa juvenil ya, la sub-14. Y contra selecciones de Gualaseo, Cixi, la misma selección de Cuenca, que viene por Camilo Ponce Enríquez, pequeño cantón, geográficamente hablando. Y aquí, el deportista, todavía en una categoría mayor, como la máster Don Félix Merchan, entregando a Juan Diego Vera Peralta. Su merecido reconocimiento, Juan Diego Vera Peralta, otro integrante más del club, Valdor, Bermeo, Cabrera. El club BBC, con nueve jugadores en esta selección. Siguiente reconocimiento para el deportista, la campeona sub-14, de la provincia de la Azuayt. Y aquí, entrega el director técnico, Alex Gómez. Estos son los estímulos y un cambio, un cambio, así como en 2019 dentro del mismo deporte y en distintas áreas, Ponce Enríquez se prepara para un cambio en el deporte en este 2018, lo bueno. Y lo que nos cobratula y nos motiva es tener ya el cambio, contar ya con el cambio en el deporte de Camilo Ponce Enríquez. Qué bien la iniciativa de Liga Deportiva Cantón. Bermeo, Santander, Juan José, conocido carillosamente como Juanito, entrega la señora Leila Rodríguez, gerente deportivo del club, Valdor, Bermeo Cabrera. Claro, y su segunda madre, ¿no? Su señora madre. Perfecto, felicitaciones. La señora madre, ingeniera Leila Rodríguez, a Juan José, Bermeo Santander, Juanito. Juanito, felicitaciones. Qué bien. Lo que es con Juanito es conmigo, dicen los compañeros, ¿verdad? También premiado. Juanito, Juan José, Bermeo, y su estímulo de manos de su señora mamá, ingeniera Leila Rodríguez. Para el deportista, llanza chica, Anthony Adán. Sinceras, congratulaciones. Entrega José Carvajal, coordinador en general del club, Valdor, Bermeo. Se invita al coordinador del club, Valdor, Bermeo, profesor Pepe Carvajal, para la entrega a Anthony Adán. Anthony Yunga, campeón, Jopón San Ríquez, la selección monarca en la cita provincial de la Federación Deportiva de la SUAE, allá en el mes de noviembre. Atención, el siguiente reconocimiento para el deportista Chicay Torres, Carlos Daniel, entrega Wilson Tolongo, presidente del Liga Deportiva. Carlos Daniel Chicay, y su presidente, con la parada de defensa de pronto. Me acuerdo al comentario de Claudio Calosumo. O de volante, ¿ah? Carlos Daniel Chicay, campeón sub-14 en la provincia de la SUAE. Cita organizada por la Federación Deportiva Provincial de la SUAE, con el aval de la Secretaría Nacional del Deporte Ecuatoriano. Atención, el siguiente reconocimiento es para el deportista Arevalo Paneso Walter Diogo. Campeón Paneso, entrega la licenciada Cárdenas, le llamamos por favor, para que nos ayude, Julie Cárdenas. Y recibe la tía. Y recibe la tía, claro, en ausencia recibe la tía este importante reconocimiento. Bueno, felicitaciones, ¿no? Arevalo Paneso, Walter Diogo, una familia de deportistas, ¿no? Qué bien, felicitaciones. Campeón Paneso, la señorita Cárdenas, entrega, la tía Angélica Paneso, le ha enviado por Miami, la tía de vacaciones, al sobrino campeón. Por Miami le ha mandado al pequeño campeón de vacaciones, la tía. Qué bien, qué tía. Una tía así se necesita en Camilo Ponsantríquez. Felicitaciones para Diogo Paneso. Siguiente reconocimiento. Más reconocimiento, señoras y señores, estamos en el estadio de Liga Deportiva Cantonal, Camilo Ponce Enriquez. El director técnico para el segundo papá ahí en cancha, hablamos de Gómez Ramos, Alex Salomón, entrega, Valdor Vermeo Cabrera, presidente de la Comisión de Fútbol. El técnico campeón, peldaño a peldaño, partido tras partido, las indicaciones, las estrategias y cuando alguna otra situación adversa, las enseñanzas del profesor Alex Gómez Ramos. Ciencero reconocimiento y el corazón, a nombre de BBC Televisión Ponceña, felicitaciones. Ganar un partido no es fácil, menos un campeonato, menos un título. Saludamos y felicitamos también por la loable participación de los deportistas. Y para aquí tenemos también reconocimientos para Vera Ochoa, Joan David, un aplauso fuerte para él. Está con nosotros, ¿no? Muy bien. En ausencia les felicitamos. Y les saludamos. También otro reconocimiento, el saludo y el aplauso para Cedeño Salazar, Anthony Rian. El aplauso para él, para el compañero. Otro reconocimiento al deportista Pauta Cabrera Samuel Josué. El aplauso de compañerismo para él. Tenemos otro reconocimiento para el deportista Nazareno Guerrero José Esteban. El aplauso para él. Y el último reconocimiento para el deportista Fajardo Alcibar Derek Abran. El aplauso para él también. Buena participación del pequeño Derek. Lo vimos también, convertir goles. Y esto es digno de felicitarles. Bien. A continuación tenemos tribuna libre. ¿Sí? ¿Alguien desee participar? Sí. Hay un espacio de tribuna libre. De pronto alguno de los jugadores quiere expresar algún saludo, algún reconocimiento. Antes de hacer ya la entrega del trofeo, ese trofeo que en esta hermosa cancha, pues ya dieron la vuelta olímpica y le pusieron muy en alto. Sí, señor. ¿Alguien del público desee tomar la palabra, por favor? Estamos nosotros puestos a acceder al espacio. Como padre de familia, mi amado esposo. Con mucho gusto. Vamos a darle la bienvenida al señor Pablo Ortova. A través de la pantalla de BBC Televisión Ponsen, estuvo siguiendo paso a paso el desarrollo de los partidos, tanto de semifinal como final. Escuchemos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, a todos los de la mesa directiva, en especial al amigo del pueblo, el amigo nuestro, Valdor Bermeo, y su digna esposa, la ingeniera, Rodríguez. A nombre de los padres de familia que estamos aquí presentes, queremos hacerle un agradecimiento especial, primero, al amigo del pueblo, por ser la persona que ha hecho posible llegar a este triunfo, a estos jóvenes, de no ser por él, quizás, muchos sueños se quedarían en el aire sin poder conseguir esto, de haber sido campeones de la provincia de la SUAI, pocas veces se ha visto hasta hoy en el día en el cantón Camilo Ponsenríquez. Por eso, para usted, compañero Valdor, un agradecimiento muy de veras de parte de los padres, en vista de que ha sido la persona que ha dado todo por sacar adelante. Para la ingeniera también, para ese cuerpo técnico que ha dado también su granito de arena para ser posible, y aún más para los jóvenes que son dignos de ser campeones de la provincia de la SUAI. Muy orgulloso como padre de Pablito por tenerlo a mi hijo en este equipo, y muy orgulloso a todos los padres que estamos al fondo por ser partícipes de este acto que hoy se está realizando. Muchísimas gracias a todos los presentes y a todas las personas que han hecho posible esto. Gracias. La intervención de Pablo Ochoa como padre de su familia, agradeciendo a la directiva, al truco técnico, a los futbolistas campeones, y ese apoyo efectivo de Valdor Bermejo, se puede hablar también de una familia con su esposa en general de la Rubínez, ese apoyo fundamental dentro del deporte por parte de la hermana, los hermanas, los hermanos, todos. Dónde está Luchito también, Gómez por acá también, vea, Valdor Bermejo, que forma parte del grupo de apoyo de Valdor Bermejo Cabrera. Alex Gómez, recordamos, hace muchos años atrás también tuvimos la oportunidad en aquel entonces de acompañarte con Antena Austral en ese tiempo. Allá fueron las cámaras de ese medio de comunicación, también televisión por cable, aquí en Camilo Ponce Enríquez. Le acompañamos en el Cantón Girón, quedaron campeones en ese tiempo. Así que démosle un fuerte aplauso para ver si recordamos aquellas vivencias, aquellos amos. ¿Y cómo siente hoy de nuevo, pues, saborear las mieles de este campeonato? Bienvenido, Alex. El técnico campeón, profesor Alex Gómez Ramos. Bueno, saludos de corazón fraternos a ustedes, asistentes, padres de familia, mis campeones, mis chicos, mis hijos, a todo este directorio, a usted, distinguido amigo, Valdor Bermejo, la subdistinguida esposa, por darme esa confianza de estar al frente de ellos. Para mí es un grato honor darle primer lugar al club que me abrió las puertas aquí en Ponce Enríquez de darlo todo, de hacer las cosas con responsabilidad, y más aún al directorio que me brindó esta oportunidad de representar a este cantón, dando un granito de arena para que esto se haga posible. Se dio así porque se hizo las cosas mejor que los otros clubes, creo. Se dio, se dio, tener este bonito campeonato, traer esta copa para todo Camilo Ponce Enríquez. No me queda más que recordar al pasado, la gané como jugador, lo que me estaba haciendo cuerdo Claudito. Fue grato, gratos momentos, como jugador ganarla, y ahora como director técnico. Tener la satisfacción, de los dos lados no sé cuál me satisface más, pero lo que sí que me siento muy orgulloso de tenerlos aquí, de estar en esta familia. Nada más que agradecer, agradecer a usted, a un amigo, Valdón Hermeo, y gracias por transformar esto que estaba difícil hace muchos años, esto, había una transformación enorme. Me siento como conseño, creo como todos los que les gusta el deporte y todas las personas que han querido ver esto, están muy felices. Se los comparto aquí porque como paso por ahí, escucho, hablan conmigo, y están muy, muy, muy felices de ver este estadio hecho de una realidad. Yo sé que se va a seguir trabajando, esto es el inicio de algo, de un futuro enorme. Muchas gracias a padres de familia por estar aquí, a mis campeones, los quiero mucho, y a toda esta familia que conforma el directorio del cantón Camilo Ponce Enríquez. Gracias, presidente, por la oportunidad, gracias al director, a todos, a todos, muchas gracias. Bónico mensaje del técnico campeón, el profesor Alex Gómez Ramos. Y su mensajito, creo que estamos rompiendo el protocolo, Pablito, esperamos un momentito para culminar, por favor, con este acto, este acto. Y bueno, déjenle nomás, no hay problema, no hay problema. Pepito Carvajal tiene un mensajito, y bueno, vamos ya con la entrega del trofeo. El campeonato jugador se entregará ya a Liga Deportiva Cantonal, escuchemos. Gracias, presidente, agradeciendo la invitación de parte de Liga del señor presidente Wilson Toalongo, el señor vicepresidente y presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Cantonal. Un saludo muy especial para todas esas personas que están aquí, para los padres de familia, para el director técnico, para todos esos jóvenes que comparten este orgullo. Lo que me hacía recordar, Claudio, en ese año estuve como coordinador de Liga, y presidente lo estuvo Artemio Maldonado. Y recuerdo cuando fuimos allá a Girón, y Alex, y muchos muchachos también, fueron profesionales de segunda categoría, Alex fue un artífice y quedó un campeón. Muchas personas les digo que tuvieron, y otros que ya no están con nosotros, están en el cielo. Agradezco a ustedes, señores dirigentes, señores presidentes, señor vicepresidente, esposa de nuestro presidente y de nuestro club, como él, la familia Valdor Bermejo Cabrera. Como coordinador, las puertas están abiertas para ustedes jóvenes. Lo que dijo el señor Valdor Bermejo, que me tanció la palabra, ustedes también lo quisieran tener en el equipo profesional, como es Valdor Bermejo, muchachos. Y les he dicho a ustedes, como coordinador, los nueve que han conformado este club y esta selección, es un orgullo, muchachos. Yo los felicito a ustedes, y señor Valdor Bermejo, y señor presidente, es un cambio total. Porque yo en esta cancha lo jugué hace años, cuando era Escobas, la cancha. Y ustedes me recuerdan, era una cancha con... Escobas Bruja. Escobas Bruja. Bruja. Entonces, mira ahora, señor presidente, que Dios lo bendiga y que siga adelante. No le digo que usted, y usted va a ser, le digo, no estamos en campaña política, pero yo sí quisiera que Dios lo bendiga y que usted sea el alcalde de Dlocantón, para que esto, nosotros como club, como club, Valdor Bermejo Cabrera, juguemos el próximo año el campeonato de segunda aquí. Y darle un adelanto a toda esta juventud, a todo este pueblo de Camilo Ponce Enrique. Gracias por la invitación y sigan adelante. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Buen mensaje del Proyecto Pepe. Preparamos el acto, señoras y señores, del Proyecto Ponce Enrique. Solamente contar algo. Cuando se refería a quién es lo que está con nosotros, referimos a Antonio Suárez, Sandro Maldonado, ¿qué más por ahí se nos escapa? Y alguien más que tuvo también como fuerte en cuanto a la dirigencia, el empuje deportivo de ese entonces. Señoras y señores, vamos a proseguir entonces ya con la entrega del trofeo que reposará precisamente en la oficina de Liga Deportiva Cantonal. ¿Quién es el encargado? Muy bien. Precisamente para galardornar. Pablo, venga por favor, Pablo. Ochoa. Precisamente para galardornar las vitrinas de Liga Deportiva Cantonal. Reciban como principales del directorio de Liga Deportiva Cantonal. Los campeones. Este trofeo, este logo importante, por favor, por aquí. A nivel de la provincia de La Suárez, la selección Camilo Ponce Enríquez. En sus filas, deportistas, campeones, Pablo Ochoa Jr., es formal al presidente de Liga Deportiva Cantonal y por él también al vicepresidente de este rector del deporte, Ponceño, y presidente también de la comisión de fútbol. Vamos a brindarle un fuerte aplauso para el deporte, Ponceño, campeón. Valdor Vermeo Cabrera. Felicitaciones. El grupo de categoría suma 14 organizado por la Federación Deportiva de la Suárez. Un mes de agitada participación en que los deportistas de Camilo Ponce Enríquez y la dirigencia, sin escatimar esfuerzo alguno, dejaron muy en alto el nombre del 15º Cantonal. Felicitaciones. ¡Viva los campeones! ¡Viva! ¡Que viva el deporte! ¡Viva Valdor Vermeo! ¡Viva! ¡Qué bien! Bien, las fotitos del recuerdo para que empuñen también Valdor Vermeo el trofeo. Ahí, póngale la mano, eso, las fotitos del recuerdo también ahí. Esta es la muestra fehaciente, que cuando se quiere, se puede, y se logran grandes cosas importantes. Estos logros continuarán por el bienestar del deporte en Camilo Ponce Enríquez. Felicitaciones. Señoras y señores, ¡Viva! ¡Viva Valdor Vermeo! Una pequeña contación para todos los deportistas y los presentes acá. Quiero que todos, Ponce Enríquez, sepan que este es el esfuerzo de la nueva directiva con el apoyo de Valdor Vermeo, con el apoyo de Álex Gómez, con todo el ahínco y el esfuerzo de todos los chicos. Es para mí un enorme placer haber quedado campeón en nuestra primera incursión como directivo, con el apoyo de todo el directorio aquí, nuestra secretaria Amanda Narváez, el señor que hace de conserje, el señor que hace de conserje, todos con Beto Vasco, donde estoy, con Valdor, porque él ha sido el puntal principal, porque él ha sido el apoyo económico para todos nosotros, moral también. Entonces, quiero también comunicarle a todos los chicos que me han llamado del zig zig por ahí, eso que sea como para que ustedes tengan más ahínco, más esfuerzo. Esta selección ha sido mirada por muchos entrenadores, muchas personas allá, que creo que también me van a pedir referencias de algunos jugadores. Entonces, esto es bueno para ustedes, es bueno para todo el deporte de Ponce Enríquez, para el fútbol de Ponce Enríquez. Eso significa que en Ponce Enríquez hay madera, hay talento. Entonces, tenemos que seguirlo cultivando y mejorando. Eso es para los entrenadores. Eso es el esfuerzo de ustedes. Aquí nosotros tenemos talento, en Ponce hay talento. Necesitamos más apoyo, necesitamos más trabajo, más serio, más consensuado. Entonces, eso es muy bueno para Ponce Enríquez. Todo eso significa que estamos caminando bien y que la madera de aquí hay que pulirla y ojalá esperamos, esperamos que no muy lejos, tenemos un club que está jugando segunda categoría. Aspiramos que algunos de ustedes también. Bueno, pues participen en el equipo de primera y por qué no, puedan ustedes también disfrutar de ese sabor bueno que sería participar en un club de primera categoría, en cualquiera que sea. Pero ese sería el punto de partida para todo el fútbol de Ponce Enríquez, todo el deporte. Y son un ejemplo para todos los niños que vienen. Gracias, chicos. Gracias a todos. Buen mensaje. Buen mensaje. Muy bien. Del presidente Wilson Dolombo Iníquez. Nosotros vamos a cerrar este protocolo de reconocimiento con las palabras de la persona que, como dijimos al inicio, transformó junto al directorio de Liga Deportiva Cantonal este espacio deportivo y que continúa con ese legado de apoyo al deporte. No nos olvidemos, ya lo dijo Wilson, en el próximo año se avecina la participación una vez más del campeonato de ascenso. Escuchemos a continuación y para él pido un fuerte aplauso para Valdor Bermeo Cabrera, el amigo del pueblo. Yo sé que se rompió el protocolo con la comida, pero es importante que sepa el pueblo que también está sirviendo un platito de comida en reconocimiento y en el homenaje que se está rindiendo a estos chicos campeones. Así que no hay que tener vergüenza por aquello, porque es la comida que brindamos, porque la directiva está brindando con mucho cariño y vamos a disfrutar de aquello. Decirles también que unos pocos días atrás conocíamos y tenemos a los compañeros y amigos que trabajaron y trabajan en el taekwondo representado por Liga Deportiva Cantonal. Creo yo que el esfuerzo que se ha podido hacer como persona, como empresa, como dirigente de Liga al dotarle de implementos deportivos a ese grupo también bastante grande para que se puedan presentar hace unos días atrás, ha servido de mucho porque lograron un segundo puesto también en taekwondo en representación de Liga Deportiva Cantonal. Así que yo creo que el impulso y el esfuerzo que se realiza en beneficio del deporte le da más ánimo a los chicos y logran medallas, trofeos para quienes estamos al frente y por ende para el cantón Camilo Ponce Enrique. Seguiremos trabajando de la misma forma. No perdamos la fe y la esperanza. El 2019 va a haber una transformación como lo estamos realizando ya en la actualidad. Para el 2019 tenemos previsto muchas cosas favorables para el deporte ponceño, ya sea el cual se practique. Y sabemos todos que el fútbol es la base principal, pero atrás de aquello hay muchas disciplinas más que se practican en Ponce Enrique y sacaremos adelante conjuntamente con el directorio. Porque aquí he dicho, yo puedo poner el hombro hasta donde puedo, pero el directorio tiene que estar con el compromiso de trabajar aferradamente los días que correspondan, domingo, de noche, de la madrugada, a la hora que sea, como lo hace también nuestra compañera secretaria. Solo así lograremos sacar adelante el deporte del cantón Camilo Ponce Enrique y lo estamos demostrando. Esto no es solo palabra. En poco tiempo lo hemos hecho. Yo creo que en el tiempo que nos resta de la dirigencia, si Dios permite, lo haremos mucho mejor todavía. Invito a todos los compañeros del directorio y a quienes no se han sumado todavía, que creo que si hay algunos que no han venido a ninguna reunión, también pedirles que se sumen o que den un paso al costado para que ingrese una persona que sí quiera trabajar por el deporte de Camilo Ponce Enrique. Muchas gracias. Buen mensaje al finalizar ya este acto de reconocimiento a los campeones de la selección sub-14 de Ponce Enrique, señoras y señores, a nombre de Liga Deputiva Cantonal en calidad de vicepresidente y también de presidente de la Comisión de Fútbol, señoras y señores. Nos despedimos. Claro, ya prácticamente aquí estamos cerrando transmisión. BBC Televisión Ponceña en compromiso con la comunidad. Señoras y señores, chicos, felicitaciones. Felicitaciones a cada uno de ustedes, campeones a nivel provincial en Azuay y no solamente el fútbol sub-14. El pasado domingo 9 de diciembre fue el día histórico para este grupo de campeones. Gracias, amigos y amigas, hora de despedirnos. Una buena jornada aquí este sábado 29. Buen fin de semana. Un excelente fin de año y un venturoso 2019, señoras y señores. Con vuestro permiso, BBC Televisión Ponceña en compromiso con el deporte, en compromiso con la comunidad. Hasta una próxima oportunidad.